Este día nos convoca el estar acá, lo que es el lanzamiento oficial de la Red de Mujeres Líderes en Educación Superior. Un esfuerzo donde de manera oficial se firmará un acuerdo de colaboración entre Díaz Universidades y el Ministerio de Educación. Desde sus orígenes, el proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico consideró importante la participación de la mujer en todos los esfuerzos y las diferentes iniciativas que se iban a llevar a cabo. Y es así como desde el primer año que comenzó la implementación del proyecto, entre las primeras acciones que se vieron es el levantamiento de un diagnóstico de cómo está la condición de la mujer dentro de lo que es su labor en las instituciones de educación superior y su rol también en lo que es la economía nacional. O sea, un esfuerzo de muchas consultas entre estudiantes, docentes, personas dentro de las universidades y el sector productivo. De ese diagnóstico surgió el tema de que era importante reconocer que dentro de las universidades hay mucha capacidad y mucho esfuerzo de mujeres que están trabajando y que están generando incidencia para lograr que tengamos una sociedad donde puedan haber más espacios para las mujeres. Esta iniciativa de USAID, del emprendimiento a las mujeres, de darles el poder, el potencial que se merecen, es bastante fundamental para la sociedad salvadoreña porque la mujer constituye más del 50, 53% de la población de El Salvador. Somos conscientes como Universidad Gerardo Barrios de que la mujer puede aportar mucho en el emprendedurismo, puede aportar mucho en la liderazgo, en la dirección de empresas y de toda institución donde esté y eso ayuda en lo económico, en lo social y en lo político. Por eso necesitamos como universidad concientizar a las demás gentes de que sí incorporemos más mujeres a nuestros staff, a nuestros equipos y a toda la sociedad en general. Los datos nos muestran una realidad compleja, pero que también ha mostrado avances a lo largo del tiempo. Sin lugar a duda, el tema de la educación es clave para que las mujeres podamos tener una mayor y mejor participación en el ámbito económico. La sociedad debe estar clara que el empoderamiento económico de la mujer es un buen negocio. Las empresas se benefician al aumentar las oportunidades en cargos de liderazgo para las mujeres. Y este día es un día muy importante para la Universidad Gerardo Barrios porque hemos firmado como parte de la Red de Mujeres Líderes de Educación Superior. El objetivo de la Red de Mujeres es crear condiciones al interior de las universidades para que haya un equilibrio en las diferentes actividades que realizan hombres y mujeres, así como desarrollar aún más a las mujeres y preparar y crear un equilibrio entre la vida familiar y laboral, que es lo que muchas veces nos dificulta el que las mujeres se incorporen. Ya era hora que un esfuerzo como este se produjera en El Salvador y que culminara. Que culminara en esta etapa que da inicio a otra etapa, que es realmente el accionar de la red que ahora se está formando. Y va a ser una etapa maravillosa porque nuestra población tiene mujeres realmente maravillosas, que han estado en el anonimato haciendo un trabajo muy importante, pero que no ha sido visible para la población. Por eso cuando la prensa se hace presente en estos eventos, pues es necesario recalcar. Recalcar ese rol que ha venido jugando la mujer y que ya es hora que se haga visible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!